Para mí los encuentros de Amazonía que late son una dosis de pausa, de aprendizaje, de compartir y que nos reactiva a nuestro corazón verde, sensible para todos los hijos de nuestra madre tierra. Y eso que siempre necesitamos los humanos para seguir el camino. Yo amo a los bosques, amo a la concesión porque esto es vida, es una bendición de Dios. El tener una concesión es algo maravilloso. Queremos más gente que entienda qué es la conservación, porque a veces muchas personas no conocemos qué es conservación, qué es conservar, pero no saben lo que hay dentro del bosque. Los árboles nos brindan el aire que necesitamos para respirar. La conservación pues es vida. El bosque, madre de todos. Ahí está la esperanza de nuestros hijos. Nosotros no vamos a irnos, pero el bosque va a quedar para siempre. La idea de que despertemos esa naturaleza que tenemos dentro nuestro para darnos cuenta que somos parte de todo esto, de todo lo que nos rodea. Y eso también va a ayudar a que intentemos tener un impacto menor en nuestro entorno y podamos vivir como una unidad. Pertenecer a una red mayor nos hace que podamos ser más capaces de enfrentar todos los retos que vienen en favor de mitigar todo el cambio climático que estamos viviendo. El que tú hagas conservación en un espacio de manera voluntaria se hace trascendente en el tiempo. Y como digo, me parece increíble a veces dar la vuelta y mirar todo lo que hemos hecho. Y es como que los sueños sí se pueden hacer realidad cuando uno pone la mejor de sus voluntades. La Amazonía que late une a miles de latidos de corazones que estamos comprometidos con la conservación de la naturaleza en nuestro país. Somos casi 150 iniciativas donde asociaciones de productores, familias, rondas campesinas, comunidades locales, pueblos indígenas, personas como tú y yo estamos conservando bosques en casi dos millones de hectáreas reunidos en seis redes y que además estamos presentes en ocho regiones. Estamos en Ucayali, en Madre de Dios, en San Martín, en Loreto, en Pasco, Junín, Huánuco y Amazonas. Nuestros encuentros o festivales Amazonía que late eran nuestros espacios anuales de encuentro donde podíamos reunirnos, conversar y hacer escuchar nuestras voces. Pero la pandemia nos llevó a reinventar nuestras formas de encontrarnos. Y es por eso que el 2021, y en el marco de los 200 años de independencia de nuestro Perú, es que hicimos entre julio y agosto nuestros encuentros regionales con las seis redes. Estos encuentros nos han servido para dialogar, nos han servido para evaluar el cómo vamos, intercambiar experiencias, el poder articularnos con nuestros aliados y tener las ganas de seguir para adelante y sobre todo compartir lo que tanto nos une, nuestra pasión con la vida. Felices de poder juntarnos entre todos y todas, felices de vernos con muchos nuevamente las caras y felices de conocer nuevos rostros que están metidos aquí en conservación en esta región increíblemente maravillosa. El Comer Right Inirivasarivaca, 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 inirivasarivaca. Una obligación, un compromiso y no estar a la altura. Es una oportunidad para cumplir con nuestro deber civil. Para mí es un orgullo de ver la naturaleza que conservamos. Inclusive encontramos animales que estén tomando de la Amazonas sus aguas, como el majás. Ese anhelo tenemos de ver ese animal que está vivo, está protegido. Contentísimo de sentirme de ser parte de la institución. Hay una gran multitud de personas que están involucrados en cuidar los bosques, las ACPs, y para mí es una gran alegría. Estoy muy contenta de formar parte de la Red Amazonía Que Late. Es la única manera en que podemos hacer algo contra todo el monstruo que nos viene atacando, sobre todo la gente que se dedica a la conservación. Es muy importante generar redes, porque juntos somos una gran fuerza que podemos cambiarlo todo. Estamos más convencidos que conservar es vivir. Estamos viendo que podemos trabajar juntos, unidos, y cuanto más unidos trabajemos por el bien y la conservación del ambiente, vamos a poder hacer un buen trabajo, un buen desarrollo. Amazonía Que Late, yo creo que es una oportunidad para todos los concesionarios que estamos trabajando, y de esa manera nosotros tengamos que poder poner nuestras problemáticas, y no solamente poner nuestros problemas, problemas, sino también dar alternativas. No bajar la guardia, seguir al frente, concientizando a los demás, principalmente a la juventud, a la niñez. Y si vamos a dejarle algo a nuestros hijos, hay que dejarles un patrimonio real, verdadero y duradero, como es una tierra verde, limpia y hermosa. Yo pienso que la Red va a dejar un gran legado, y está creando una fuente de información, está creando todo un espacio para que las personas que se vayan sumando, y somos un ejemplo, y también debemos empezar a relacionarnos con otras áreas de conservación internacionales y a nivel latinoamericano para apoyarnos y poder aprender unos de otros. Somos el ente multiplicador para llevar a nuestra comunidad a decir, esto he aprendido, esto hay que hacer, esto vamos a mejorar, estoy aprendiendo muchísimo en tan poco tiempo. Y nosotros también como pueblo indígena, también queremos nuestras concesiones para conservar, ¿y para qué? Para cuidar nuestra biodiversidad, las flores y las faunas. Si nosotros logramos que cada vez más peruanos y peruanas tengan una actitud positiva y puedan desarrollar hacia el futuro una relación mucho más recíproca con la naturaleza, creo que estamos en el camino correcto. He tenido duros golpes y realmente he tenido, como si dice, sangre, sudor y lágrimas. Me ha costado tener lo que tengo, en el camino se va aprendiendo. Como todo conservacionista en Ucayal, todos hemos tenido los altos y bajos, hemos enfrentado el peligro con los cocaleros, pero seguimos, no nos han ganado, seguimos nosotros persistentes en esto. Mi mamá se ha enfrentado con estos traficantes de tierra y por eso a ella, sí, hasta ahora tiene amenazas. Y cuando mi mamá vio el tema de deforestación, aún recuerdo cómo lloró. Hay mucha gente que no cree y no tiene fe en el árbol. Es un ser vivo y es parte de la vida que estamos ahí eliminándolo. Justamente esta pandemia no es por nada que viene, imagínate. Si no conservamos o no cuidamos nuestro medio ambiente, vamos a seguir así en lo peor, en pandemias, en pandemias. Yo pienso que todo este esfuerzo que venimos haciendo, que es un esfuerzo voluntario, a nosotros no nos están pagando por hacer esto, es más, sale de nuestro bolsillo el poder conservar. Nosotros somos concesionarios, así como lo dice el nombre, concesionarios por 40 años renovables, pero tan solo eso no somos propietarios. Entonces, ¿qué hacemos frente a que si el propietario no le da la importancia necesaria y nos pone en el hombro los problemas, en lugar de ayudarnos a andar de la mano con nosotros para cuidarlos y protegerlos? Eso no es justo. Los ríos, que son elementos tan importantes desde épocas prehispánicas tan venerados, se conviertan en basureros, se conviertan en puntos de contaminación total. No matemos a los ríos. Todo el agua que consumimos en el Perú están relacionadas con los ciclos de la Amazonía. Somos un país amazónico y falta mucho todavía para que la gran cantidad de peruanos y peruanas se sientan amazónicos. El día que yo me muera quisiera que a mí me entierren en el seno oscuro y fresco de la sepa y hierba buena en el seno oscuro y fresco de la sepa y hierba buena quisiera que aunque de muerto seguir yo vigilando y el eco de las montañas me ayuden a protegerla y así viva por siempre en la sepa y hierba buena y así viva por siempre en la sepa y hierba buena y así viva por siempre en la sepa y hierba... Unir fuerzas entre el privado y el Estado para poder enseñarnos mutuamente cómo poder desarrollar actividades que beneficien a las dos cosas la conservación y el desarrollo económico. Bueno, el Perú que yo quiero es que las personas sean empáticos no solo con unos a otros sino con otros estilos de vida. Hacia el Bicentenario quiero una nación que respete no solamente a su prójimo sino también al ambiente. He escogido una, no una carrera pero una vocación donde sí va a quedar un legado entonces para la humanidad yo creo que voy a irme tranquilo. Y lo que queremos es justamente inspirar y contagiar a otra gente que es lo más importante. Qué importante poder contribuir en algo que todos necesitamos no es solo el planeta el que lo necesita es el ser humano. Que sigan adelante, que luchen que no se dejen porque todo se puede cuando uno quiere algo, señorita. Yo quiero a ese verde porque ahí me he caído, me he parado me he reído, he llorado, señorita. Nuestra forma de ver es lo más patriótico que pueda existir. Es un tipo de los sueños y es un tipo que ha recorrido todas las redes. Todas las regiones. Hace que sea visible y posible lo que soñamos, ¿no? Yo creo que así te cumplen los sueños. Ya no lo encuentro lo que he escrito pero mi sueño es vivir en un paraíso más que todo de la bella naturaleza que Dios nos ha encargado. Mi deseo es que crezca cada día más el amor por los bosques. Por más personas comprometidas con la conservación. Quiero fortalecimiento, perseverancia y fe. Mi deseo es que este grupo de la red se llenen de muchas bendiciones. Sueño que cuando deje de existir deje también a mí, ACP, próspera y grande. ¡Eso, qué lindo! Ya, cuidar la cultura originaria amazónica preservando el quené y la lengua xipío. Estar unidos y comprometidos con nuestros bosques por más áreas verdes que sí podemos. Todos somos Amazonía que late y corazones verdes. Mi deseo es que por más difícil que sea la situación siempre tengamos ese compromiso de ser nosotros los guardianes de nuestros bosques. Muchos encuentros tan lindos como este. ¡Ay, qué lindo! ¡Bravo! Yo soy hija de esta Amazonía que es el corazón del mundo y que me lleva además a cumplir con la misión tan importante que tengo que es la de conservar la vida para compartirla con todos y con todas. Salta, salta, salta y anacita vamos a tu linda casita Salta, salta, salta y anacita vamos a tu linda casita a comer inguiri machacado con su chicharón guira guira a comer inguiri machacado con su chicharón guira guira Ese platanito machacado su nombre verdadero está acá Ese platanito machacado con su nombre verdadero está acá con su mejondito guira guira y su cafecito ñu 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 con su mejondito melamela y su cafecito ñu 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 Salta, salta, salta y anacita y anacita vamos a tu linda casita Salta, salta, salta y anacita vamos a tu linda casita a comer inguiri machacado con su chicharón guira guira a comer inguiri machacado con su chicharón guira guira gracias ¡eso! ¡gracias! una.. ¡ml JACOCHOCHOF için muy bien vamos los pies un un dos uno tres vamos uy 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 hu gl ¡Suscríbete al canal!